Uruguay ha mantenido una activa participación en el capítulo de químicos y desechos de la agenda ambiental del PENUMA. Albergamos la COP1 del Convenio de Basilea, hace ya muchos años la COP1 del Convenio de Estocolmo, presidiendo la conferencia de Dubái que adoptó el SAICEM y apoyando de forma sostenida el fortalecimiento de la red de centros regionales para químicos. Presidimos el Comité Intergubernamental de Negociación del Convenio de Minamata y son muchas las acciones que ya hemos emprendido. No podemos esperar a la entrada en vigor del convenio para actuar, sino que nuestra responsabilidad con el ambiente y la salud humana son una realidad de hoy. Somos un país netamente importador de productos conteniendo mercurio, por lo que la sustitución por alternativas libres de mercurio, el almacenamiento transitorio de productos y sus desechos, la sustitución de procesos industriales que utilizan mercurio, así como la disposición final de los mismos, son aspectos significativos de su gestión en nuestro país. Sin lugar a dudas, los cambios de tecnología y su financiación son desafíos muy importantes para los países pequeños como el nuestro. En América Latina y Caribe trabajamos en proyectos regionales a través del Centro Coordinador del Convenio de Basilea y el Centro Regional del Convenio de Estocolmo, con sede en Uruguay. Este centro tiene amplia experiencia en proyectos de mercurio desde el año 2008 y brinda experiencia técnica a los países de la región. En 2014 firmamos un convenio con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para mejorar las capacidades técnicas del Uruguay respecto a la evaluación del mercurio en el ambiente. En el año 2015, a lo largo de todo este año, técnicos de Uruguay se capacitaron en Japón en detección de mercurio y apoyo técnico en monitoreo, evaluación de sitios y en la puesta a punto en técnicas de análisis. Fuimos el segundo país en ratificar el convenio y está en nuestras manos demostrar que es necesario seguir trabajando y lograr que más países se unan para su entrada en vigor lo antes posible. El proceso negociador del convenio de Minamata no solo nos dejó un instrumento vinculante que habrá de constituirse en un robusto régimen legal a nivel mundial, sino que ha fomentado la movilización de recursos, los que tendrán que ser lo más innovadores posibles para atender las necesidades de los países que se comprometen a ratificar y cumplir con las disposiciones de este convenio. Con optimismo es que los invito a que nos comprometamos aún más con esta causa, a que trabajemos intensamente hacia la ratificación del convenio de Minamata, pensando en aquellos que están más expuestos y que viven en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchas gracias por su atención.